De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña el ingeniero César Fernández, quien es miembro de la Fuerza del Pueblo y además uno de los artífices de lo que se denominó, o se denomina RD 2044, el proyecto de infraestructura que tiene la Fuerza del Pueblo en caso de que llegue al poder. ¿Cómo está usted? Muchas gracias al mundo por recibirme aquí en este interesante espacio y estrenando este nuevo canal, ¿verdad? Un saludo al amigo Daniel Cantra, donde quiera que esté, que sé que es un proyecto que le ha puesto mucho esfuerzo. Así es, un palo, un palo. Sí, un palo, la verdad que sí. Negocios, lo que hicimos es invitar, porque como yo sé que usted tiene conocimiento de primera mano del proyecto RD 2044, proyecto de infraestructura, yo quiero que hablemos de qué contiene ese proyecto y cuál es el impulso que entiende la Fuerza del Pueblo que le daría a la economía este tipo de inversiones. Tú sabes que primeramente vamos a separar un poquito el tema. RD 44 es un proyecto original de Funglode, original en el año 2008, en un proceso de investigación y consulta. Primero hicimos un recorrido por todo el país, escuchando a la gente. Y significo esto porque recuerda que teníamos antes del año 2015, las Naciones Unidas habían presentado los objetivos del milenio, los cuales no pudieron ser cumplidos porque se diseñaron en una oficina y no se escuchó a la gente. Por eso ahora tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que son los que sí se prepararon desde abajo hacia arriba. Eso hizo Funglode con el proyecto RD 44. Durante tres años, casi cuatro años, estuvimos recorriendo todas las provincias del país, escuchando a la gente, hablando con todo el mundo, no importaba el partido político que usted fuera, ni qué iglesia estuviera, ni qué club representara, siempre y cuando usted tenía una representación de la sociedad, nosotros conversábamos con usted. ¿De qué conversábamos con la gente? Bueno, primero de las necesidades básicas que tenía cada provincia y cada municipio, y ahí salía una agenda de premodernidad, hay lugares en la República Dominicana que todavía no hay agua potable, hay lugares que todavía no hay energía eléctrica, que carecen de servicios básicos de salud, entre otras necesidades de esa índole. Entonces dijimos, bueno, queremos pensar hacia el futuro, queremos planificar el país, en ese momento era a 30 años, y entonces tuvimos que hacer dos agendas, la de la premodernidad, que son los servicios básicos, y la de la modernidad, que era esa visión de prospectiva, esa visión de futuro, de cómo cada dominicano y dominicana se ve en el futuro. Y hacíamos la siguiente pregunta, por ejemplo, estamos en Nagua, ¿cómo usted ve Nagua en el 2044? ¿Cómo usted ve Puerto Plata? ¿Cómo ve Samaná? ¿Cómo ve Pedernales? Y así, todo el país. Y tú te haces la pregunta, y dices, bueno, pero, ¿por qué el presidente Fernández se enfoca en esa fecha del 2044? Es algo sencillo de ver, y es que recordemos que nuestra independencia fue proclamada en el 1844. Entonces, el presidente Fernández, con esa capacidad estadista que tiene, de visionario, dice, bueno, ¿cómo quieren ser los dominicanos 200 años después de haberse independizado, de haber tenido una nación? Y durante los primeros 170 años, ¿qué hemos hecho? Bueno, primero, hemos construido una democracia, hemos construido un Estado económicamente estable, y hemos desarrollado, nos hemos desarrollado en múltiples áreas de infraestructura, así como en lo institucional. Pero, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nivel de madurez como país queremos tener cuando cumplamos 200 años de fundada? Bueno, eso lo ha construido y lo ha diseñado todo el mundo, junto a más de 100 urbanistas, sociólogos, economistas, médicos, todo un abanico de profesionales han participado en el diseño de los proyectos, porque los proyectos no son sencillamente proyectos de infraestructura, sino que son proyectos de desarrollo. Y me explico, tú dirás, bueno, César, pero ¿por qué Leonel está pensando en construcción para desarrollar el país si el país necesita muchas cosas? Es cierto. Pero lo único que es transversal a todo es la infraestructura. Si vas a hablar de la agricultura, tienen las presas y los canales de riego. Ahí la infraestructura incide directamente en la agricultura y en la agropecuaria en general. Si hablas de turismo, ni se diga. Puertos, muelles, aeropuertos, en fin, obras viales. Si hablas de educación, está también la infraestructura, tanto a nivel primario como secundario, como de estudios especializados o como centros tecnológicos, por ejemplo. Es decir, que la infraestructura incide directamente en todas las áreas del desarrollo humano y sobre todo lo más importante, y es algo que RD44 no desperdició un momento de su tiempo en diseñar, eran proyectos que ayudaran al desarrollo humano. No logras nada con desarrollar un país, con desarrollar áreas de infraestructura, si el ser humano que la va a habitar no se desarrolla paralelamente con ella, para que pueda convivir con ese nuevo ecosistema. En fin, ese estudio que concluyó en el año 2015, 2008-2015, la primera etapa, se lanza formalmente en el 2016. Y lanzamos 1.200 proyectos de infraestructura a nivel nacional, un promedio de 30, 35 proyectos por provincia. ¿Para qué? Para que fuesen desarrollados en siete periodos de gobierno de cuatro años. Tenemos proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, la gente, mucha gente decía, siempre lo politizan todo, de maneras o cosas. Eso es que Leónel se quiere perpetuar hasta el 44, imposible. Jamás esa fue la idea ni el pensamiento del presidente Fernández. El pensamiento es que lo que tú no planificas, lo que tú no piensas, no lo puedes hacer. Yo me voy a un ejercicio simple de una familia dominicana. Una familia dominicana planifica sus vacaciones y dice, bueno, el año que viene quiero ir a Disney World. Con mis hijos, pero tú tienes que hacer una planificación económica, operativa para lograrlo. El país, para llegar a desarrollo pleno, tenemos que planificarnos. Lamentable y no lamentable, los gobiernos, desde el año 2016, cuando pusimos en práctica este proyecto, han tomado en cuenta de manera muy mínima el esfuerzo que se ha hecho desde Funglode para este proyecto. El presidente Medina hizo, realizó dos o tres proyectos, nunca nos dio el crédito tampoco. No hicimos nada para que nos dieran el crédito, pero bueno, era justo que se reconociera que fue un esfuerzo de manera gratuita que realizáramos desde Funglode. También, ahora el presidente Luis Abinader ha anunciado varios proyectos como la carretera del Ámbar, el Guayubín, Manzanillo, entre otras, que también son originarias de RD44, lo que nos llena de muchísima satisfacción es que seamos tomado en cuenta, que sea el proyecto tomado en cuenta per se. Pero lo más importante, te diría yo, mundo, que desde el año 2016, que se dio a conocer públicamente, el proyecto está en línea, está en una plataforma que todos los pueden buscar que se llama rd2044.org y todas las animaciones y videos que hemos hecho de proyectos están en YouTube. Desde esa época hasta el día de hoy, el proyecto no ha tenido una sola crítica, no hay un solo proyecto que tenga una objeción de un ciudadano o de una ciudadana, y la explicación es muy fácil, es que esos proyectos fueron realizados por los propios ciudadanos. Entonces, cuando tú en agua preguntas por una de las soluciones que hemos dado, o en Hermanas Mirabal, o en Sánchez Ramírez, por ejemplo, una plaza de la cultura que ha sido históricamente solicitada en Sánchez Ramírez, cuando le preguntan por esa plaza de la cultura, te van a decir que sí, que la quieren y que está bien. Y así como ese proyecto hay, un sinnúmero de proyectos a nivel nacional, que de verdad, ojalá este gobierno actual y los que vengan, utilicen esa herramienta de planificación, no solamente los gobiernos nacionales, sino también para los gobiernos locales, es una herramienta porque ya es un estudio que lo hicimos. Ya se invirtió una cantidad de dinero y de recursos enormes, entonces está ahí, debería la gente usarlo un poquito más. ¿Cómo coinciliar? A veces la petición, pero digamos, a veces motiva de la gente, de que quiere una obra, pero en el estudio que ustedes hacen, se dan cuenta de que la prioridad para crear un proceso de desarrollo es otra, la que necesita una provincia, una demarcación específica. Esa pregunta es excelente, de verdad que muy interesante, porque a veces, te voy a poner un ejemplo, una vez en Sabaneta de Yásica, siendo el doctor Fernández presidente de la República, fuimos a ofrecer un polideportivo, y la gente, bueno, bien, van a hacer un polideportivo, pero la gente levantó la mano y quería opinar. Y le dijeron, presidente, no queremos un polideportivo, necesitamos un solar para un cementerio, no tenemos dónde enterrar a nuestros muertos. Entonces, ahí entra el trabajo eficaz y eficiente del equipo, de los técnicos de RD44, que ponen sobre una mesa lo sentimental con lo prioritario. Y no es que lo ponen los técnicos y lo deciden, no, no. Hacemos una especie de puntuación a los proyectos y vamos a la comunidad, y hablamos con ellos de nuevo. Bueno, miren, ustedes están pidiendo esta obra X, pero para poder desarrollar siete áreas de la provincia, es preferible esta obra, y después hacemos lo que ustedes están pidiendo, y la gente lo entiende, convenciéndolos, conversando, y estando de acuerdo con ellos que se logran las cosas. Y así pienso que deberíamos gobernar, que todos los gobiernos deben actuar de esta forma, porque al final del día, el pueblo es que te da el poder, y cuando no cumples con el pueblo, el pueblo al final te retirará ese poder. Desde el punto de vista del financiamiento, ¿está establecido cuánto costaría la implementación de todos esos proyectos? Mira, como te dije, nosotros diseñamos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Y algo muy interesante que no mencioné al principio, es que muchos de los técnicos de RD44 se especializaron en alianzas público-privadas, algo que está muy de moda ahora, pero ya en RD44 venimos trabajando con esa modalidad de inversión en obras públicas hace mucho tiempo. Entonces planificamos obras que un porcentaje, el que permite la ley, fuera desarrollado mediante alianzas público-privadas, y el otro porcentaje mediante el presupuesto nacional, porque hay obras que no las puedes sacar del presupuesto nacional, porque son básicas, como es el agua, como es la energía eléctrica, y como es la salud. Son obras que obligatoriamente siempre tendrán que salir del presupuesto, y haciendo un estudio minucioso de los presupuestos de la Nación y las proyecciones, colocamos los montos por cuatrenio. No te puedo dar un monto definitivo, porque fíjate como ahora mismo estamos con una inflación altísima, y en construcción los costos se han elevado más de un 30% en el último mes. Entonces establecer un número a veces te compromete, bueno, pero ustedes dijeron que era tanto, y ahora es tanto. En el momento que se planifique, de un año a otro, ahí sí podremos establecer montos más precisos. Ya que usted menciona el tema de la alianza público-privada, y que ya, como por lo que usted me explica, estaría contemplado, en caso de que algún día se logre ejecutar ese proyecto, hay algunos temores con el tema de la alianza público-privada, porque hemos tenido algunas alianzas público-privadas que han sido, no han gustado mucho, como el caso de la autopista a la carretera. Juan Pablo II. Exactamente, y también el proceso de capitalización, hubo unos cuantos contratos como que no gustaron mucho. ¿Cómo usted ve esto? ¿Y cómo despejar esas dudas? Lo primero es que lo que ha ocurrido, recuerda que esa ley es del año 2020, es una ley reciente, y ya tenemos una ley. Previo a esta ley, lo que había era un reglamento dentro de la ley de compras que permitía hacer concesiones. Y previo a eso, el modelo de capitalización fue otro modelo económico que obedecía un poco al neoliberalismo que estaba en ese momento, vamos a decir, inseminando el mundo económico. Cuando tú planificas una alianza público-privada, en el caso de una carretera, haces un estudio que es donde proyectas la posibilidad de que una cantidad de vehículos va a pasar por ahí. Entonces, el inversionista que va a colocar una suma importante de dinero hace un acuerdo con el Estado y dice, mira, si no pasan los vehículos, entonces tú me compensas. Eso no tiene nada de misterioso. Y el que ha transitado y transita por la carretera Juan Pablo II, estamos hablando de una obra magnífica. O sea, cortar toda esa cordillera, realizar todo ese trabajo y acortar la distancia de Santo Domingo a Samaná de cuatro horas y media, cinco a dos horas, creo que tiene un valor importante. Lo que pasa es que aquí nosotros no sabemos calcular el costo por kilómetro de lubricante y neumático ni la depreciación del vehículo. Pero si tú haces ese cálculo... Si haces ese cálculo, de verdad es una mejoría importante. El costo del peaje, eso es algo a discutir. Ahí estaría de acuerdo en que eso puede revisarse. Pero nosotros, los dominicanos, privamos mucho y nos gusta viajar mucho y cuando vamos a Estados Unidos, hablamos mucho de Estados Unidos y allá pagamos el peaje que se debe pagar. Allá, tú sabes, todo el que vive en Nueva York cruzar uno de los puentes cuesta 15, 20 dólares y a veces lo cruzas dos y tres veces al día y tienes que pagar. Si vas a la Florida, pagas distancia por milla. O sea, por ejemplo, de Miami-Orlando, que es una travesía que hacemos mucho los dominicanos, tú estás hablando que el costo anda entre... debe andar por los 70, 75 dólares de peaje, una sola ida. El caso es que con respecto a esa obra, que yo quizás podría negociarse con, no sé, me imagino que con el banco, que ahora que está cobrando esa mensualidad. Pero yo creo que no hay ningún dominicano o capitaleño que prefiera coger la carretera vieja. Usted va por ahí siempre, aunque se quede. Mira, yo tengo una experiencia en la década del año 2000, nosotros construimos un hotel en Samaná y viajábamos constantemente por el tema de la construcción. Hermano, irme por San Francisco de Macorís, con todo el cariño que le tengo a San Francisco de Macorís, era una tortura, porque entonces, en esa época, había muchos movimientos sociales haciendo huelgas. Entonces, si había huelgas en San Francisco, tenía que desviarte por atrás de las guaranas. Entonces, cuando estaba llegando a Nahuas también, el mismo movimiento social, tenía una huelga en la entrada de Nahuas y tenías que irte por atrás del rincón de Molenillo, a veces me tomaba hasta siete horas llegar a Samaná. Entonces, ahora, en una carretera que está bien hecha y es bueno señalar, Edmundo, que hay mucha gente hablando sin estudiar, sin tener el conocimiento, que la carretera está mal hecha y por eso hay muchos accidentes. No, la carretera está bien hecha y los ingenieros que me están escuchando saben y me comunico ahora con el que no es ingeniero, las carreteras se diseñan con una velocidad. Ese letrerito que usted ve que dice 80 kilómetros por hora es para que usted vaya a 80 kilómetros por hora. No es para que usted pase de los 80 kilómetros por hora porque en el momento que usted pasa la velocidad de diseño de la carretera, entonces usted está utilizando una carretera que no está preparada para que usted de esa velocidad. Entonces por eso se vuelca, por eso se desliza y también fíjense que la mayoría de los accidentes ahí son choques de frente porque la gente rebasa en lugares donde no se puede rebasar. La doble línea usted no puede rebasar, por aquí lo hacemos. Es impresionante en la parte de los haitices el límite de velocidad es 50 kilómetros por hora. Yo he visto gente ahí a 100 kilómetros por hora. Entonces obviamente que vas a tener un accidente. La carretera está bien hecha y está dándose frutos. Ahora, como habló el presidente de la república en su discurso del 27 de febrero, si se puede negociar para mejorar las condiciones que el pueblo dominicano está pagando por esa obra, yo estaría 100% de acuerdo. Pero eso es que entiendo yo, porque hay un contrato que se firmó, se hizo una proyección, quizás no han pasado los vehículos, quizás no se ha desarrollado la zona turísticamente como se pensaba. También. Quizás ahí ha habido poca actitud de parte del gobierno para estimular la zona para que se construyeran la cantidad de, digamos, de infraestructuras turísticas para que aumentara el flujo. No sé. Pero el tema es que yo creo que depende de la buena intención que tenga la parte del banco que pagó el financiamiento. no sé si la empresa, porque ya la empresa una vez cobró su dinero y adquirió el contrato con el banco y ya depende del banco. Pero bueno, nos quedan pocos minutos. Quiero tu opinión en torno a cómo tú ves que este gobierno se está manejando desde el punto de vista económico. Bueno, el gobierno tiene un gran reto y un desafío que no depende de él. O sea, tener un déficit presupuestario de más de un 25%, estamos hablando de unos 54 mil millones para este año, es complejo para un gobierno. Verse obligado a mantener al mínimo los programas sociales, pero mantenerlo como es fase 1, también es complejo para el gobierno y obligado a invertir para poder reactivar la economía. De verdad, es una situación difícil que está manejando el gobierno. Por eso, el presidente Leónel Fernández ha dicho que la solución al problema de la crisis económica producto del COVID no es una solución local. Por más que quiera ser el señor presidente de la República, estamos hablando que estamos en un 70% de endeudamiento con respecto a nuestro producto interno. ¿Qué puede hacer? Si genera más impuestos, va a tener una revuelta social. Entonces, hay que apelar para que el hemisferio se unifique, los países en vías de desarrollo nos unifiquemos y solicitemos una prórroga en el pago de nuestra deuda, en el pago de los intereses, para con ese dinero entonces poder reactivar nuestra economía y seguir con los planes de desarrollo. Si no, la tendrá muy difícil el gobierno y la misma gente que en la Plaza de la Bandera lo ayudó a subir, será la misma gente que lo ayudará a bajar. El propio presidente lo dijo, lo puso en la agenda, el tema de una reforma fiscal y hay economistas que entienden que no. Yo creo que el propio presidente Fernández dijo que no era el momento, pero ¿qué piensas tú y la fuerza del pueblo en torno a esto? Lo que el presidente Fernández ha dicho es que la reforma fiscal no necesariamente resuelve el problema económico y no debe ser una reforma fiscal pura y simplemente aumentar más impuestos o extender la base de aplicación a ciertos impuestos. Cuando hablas de una reforma de seguridad integral, debe también, hay por ahí un montón de empresas que tienen enormes subsidios, entonces tú puedes empezar a desmontar poco a poco, empresas que tienen excepciones, por ejemplo, excepciones de impuestos, supuestamente porque generan mucho empleo, pero cuando lo ves al final, no ha generado nada. No ha generado nada. Por ahí hay empresas que tienen excepciones que cuando tú buscas tienen seis empleos en la provincia, entonces, se están beneficiando de una parte pero no están haciendo grandes aportes. Entonces, yo lo que pienso es, como ha dicho el presidente Leónel Fernández, una mesa de diálogo, sector gobierno, sector privado, estamos hablando cuando hablamos sector privado, industria, Conep, la sociedad civil, que participe y veamos cuál es la solución o la solución menos dañina porque cualquier solución que se tome ahora en términos fiscales va a ser lesiva para el país. Tenemos más de 60 mil pequeños y medianos negocios que quebraron durante la pandemia, oficialmente casi medio millón de empleos perdidos durante la pandemia, los negocios que están operando ahora a media capacidad, medios de comunicación como este con los presupuestos de publicidad recortados por las empresas porque lo primero que las empresas recortan son la publicidad, entonces hay una crisis severa para todos, entonces pienso que todos debemos unificarnos y salir de esta crisis. Creo que el gobierno debe dejar de estar prometiendo más obras y más inversiones cuando sabe que no va a cumplir. le están vendiendo mucho sueño a la gente, apenas acaba vi que anunció el presidente más de 1.500 millones, creo que fue este en Antomayor si mal no recuerdo, si sabemos que no tenemos el dinero. Vimos al ministro de Obras Públicas anunciando obras que cuestan cerca de 2 o 3 mil millones de dólares cuando apenas en el presupuesto tiene 200 millones de pesos para esas obras. Entonces van a quedar mal y va a ser peor la medicina que la enfermedad. Entonces vamos a unificarnos, vamos a tratar de salir adelante que esta crisis va a tomar económicamente para que volvamos a como estábamos no menos de 10 años y a que se parezca a como estábamos 5 años. Señor, muchas gracias, excelente participación. Bueno, gracias a ti por invitarme a este nuevo vía de comunicación. Estos temas me encantan porque nos sacan un poco de la política nos ponen a hablar de temas de interés para todos de economía de mercadeo del futuro. Así es. Gracias. Bueno, pues nada, finaliza por el día de hoy Market Economy Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!